Prepárate para entrar en el universo de... ...feroz, ahora nos entra la voz. Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rincón. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del montón. Ahora que encuentro mi cuerpo, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo del aire, que te acercaba a ti también mi amor. Yo soy la gracia, donde te reencontraste a él. Y no me compares. Más que a la tierra lo hice por ti. ¡Venga! Que yo no me parezco a él. Ni a él ni a ti. No me pude defender. Y eres tú, sólo tú, la que me llevaba en luna. La que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada. El tatuaje de mi alma para siempre lo creeré. Que yo no te quema. Me conecté en tu mirada, me quedé con tu sonrisa sin que vas. No existe nada, existe más Y ahora sé, solo sé Te cruzaste mi camino, encontré El paraíso y me quedé Y yo que no creí en pueblos de alas Ni en princesas en tu alas No me pude detener Si eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que me lleva a la luna Solo tú eres la persona La que me lleva a la luna El mundo me voy de este mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay unos pasos, solo hay un abismo Que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me crees solo Solo sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así de seguir! ¡Sí! ¡So! ¡So! ¡Fue claro! ¡Fue claro! ¡Entejamos el juego, chicas! ¡Entejamos el juego! ¡Aquí! ¡Esa! ¡Esa! ¡Fuente a los aplausos a ustedes! ¡Y no se muevan los hombres! porque ahora va la rígula de la mar de los hombres así que queremos ver hombres a la rígula de la mar de hombres a ver a la de una a la de dos y a la de espérenme tantito a ver cuando diga la novia ya se arisa a la una a las dos y a las tres ya vio todo el mundo se espanta otra vez a la una a las dos y mi niño se cayó ve en tantito una dos y tres a la de una a la de dos y a la de tres a la de tres y ahí está y ahí está ya está y ahí está donde se va a alcanzar esta semana se viene y dámale las calcetas también y dámale las calcetas y los calcetines y dámale el pantalón no sí sí los señores y Y ahora sí enfrentamos a la de una, a la de dos, tres, arriba para la, una, dos, tres, una, dos, hasta arriba, una, dos, tres, y por última vez, última vez, a la de una, una, dos, hasta arriba, una, dos, hasta arriba, una, dos, tres, ahí está, ahí está, a la de una, dos, aplausos para Antonio, y chicos, no se me vayan todos bien, chicos, porque vamos a ver nada, que líneas de la palabra para hombres, para que Chavo, el don, el señor, por supuesto, el novio, tire el dinero, y ahí está, por última vez, no se me vayan, vamos a ver nada, vamos a ver nada, vamos a ver nada. No se me vayan a ver nada, vamos a ver nada, vamos a ver nada, vamos a ver nada, vamos a ver nada, La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Ríjese el ritmo. ¡Ven! La máxima estructura, 10, 2, 4, señores. Esta la presentación. ¿Qué está? Es por la mesa. La palma, la palma, la palma. La palma, la palma, la palma. La palma, la palma. La palma, la palma, la palma. ¡Ven! 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 ¡Ven!